Hola, mi nombre es Orlando Trejo. Yo soy de Lima, Perú. Para mí este tour es muy importante porque yo quería hacerle conocer cómo es mi Perú y cómo es Cusco a mi novia. Y bueno, yo estuve planeando mucho tiempo este viaje y yo sabía que me recomendaron mucho este grupo de personas de Info Cusco y que eran, que podían darme el mejor tour que podía imaginarme. Y de verdad no me arrepiento de nada y que todo estaba perfecto, la comida estaba bien y yo creo que aparte yo estoy quedando bien como peruano porque estoy enseñándole a ella una parte buena de nuestro país y y nada, disfruté mucho y a ella también y yo sé que pronto vamos a hablar y le recomendamos mucho Info Cusco.